¿Qué es el proyecto de ley? Voy a tratar de atender a cada punto porque son muchas situaciones paralelas. Es positivo que se cierren los ingresos porque hay partes que están con riesgo de derrumbe. Hay partes que están en muy mal estado y partes que están en mejor estado. Entonces, bueno, como es una construcción que es desde los años 70, que no ha sido atendida, y desde el terremoto especialmente el 44, estamos hablando que es un bien cultural que ha sufrido cinco terremotos. Bueno, lógicamente hay partes que están muy comprometidas a nivel estructural. Y bueno, básicamente lo que me apuntaba de la importancia, es una de las pocas ruinas que nos quedan en la ciudad de San Juan, que nos muestran cómo era esa ciudad antigua, cómo era ese San Juan antiguo. Es la única ruina de una iglesia, y bueno, básicamente nos muestra de forma literal todo el proceso de haber atravesado cinco terremotos sin haber colapsado en su totalidad. Nos muestra esa belleza de la ruina. O sea, vos cuando hoy en día, digamos, vas por el mundo, digamos, un elemento destacado del turismo, justamente las ruinas, que hace el yacimiento arqueológico. Estamos hablando de un elemento de arqueología, digamos, más contemporánea, porque es un edificio que está cumpliendo su centenario. Sí, justamente este año está cumpliendo su centenario. No es un edificio ni romano, ni de otra época, o de los pueblos originarios. No estamos hablando de una construcción de mil años, pero es nuestro pasado reciente. Que si no lo preservamos, lógicamente nunca va a llegar a esa edad. Por eso estamos acá con Santiago Clérico. ¿Cómo le va, Santiago? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien, Lucas? Bueno, me imagino que contento, ¿no? Sí. Porque le fue... ...